¿Qué pasa después? El día 18 de mayo yo convoqué a mis compañeros a una reunión en el auditorio del hospital para platicar las condiciones del hospital, las condiciones estructurales y las condiciones en la falta de medicamentos y de insumos, más aparte la venta de plazas, de bases y todo eso que conocemos, que se entregan de una manera irregular. Ese día las autoridades grabaron todo el evento como que se sintieron amenazadas. Fue mucho personal del hospital. Yo pensaba que iba a ir a lo mucho 20 personas porque realmente nos han inculcado mucho miedo de que si reclamas te corren o te quitamos el contrato. Entonces fue una convocatoria, digamos, a toda la gente del hospital ahí general de Playa del Carmen y fueron muchos. Así es, fue el 18 de mayo. Y el día 20 de mayo coincidió que una vez más se va la energía del hospital y la planta alterna no entra. Ahí es cuando tengo la oportunidad de grabar uno de los muchos apagones que hay en el hospital. ¿Qué hubiera pasado, Oscar, o más bien qué pasa si esto ocurre antes de empezar la cirugía, verdad? No, en una cirugía ya están en curso, están en la piel, afortunadamente. En la piel, es en el primer nivel. Así que no hay ningún problema. Y en otra sala una cesareca no compensaba, afortunadamente. Y cuando les ha ocurrido, perdón, doctor, me permite, es el doctor Oscar Hernández, me permite, doctor, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría seguir platicando con usted. Claro que sí. Voy una pausa y regreso. Vamos a platicar, vamos a seguir hablando de este tema que está llevando a los doctores al arte. Y además arriesgarse, arriesgarse como el doctor con el que estamos platicando, Oscar Hernández Villalbazo, sobre este tema. Vamos a una pausa. Regresamos, estamos aquí atando cabos y justamente estamos platicando con el doctor Oscar Hernández Villalbazo, que nos estaba comentando cómo se convocó el 18 de mayo de este año en el Hospital General de Playa del Carmen a una reunión, una reunión justamente para hablar sobre la situación que estaba viviéndose en el hospital, o que se vive en el Hospital General de Playa del Carmen, y sobre todo todas las deficiencias, todos los problemas, apagones continuos. El día 20, justo cuando se empezaba una cirugía, nos decía, bueno, a mí me causa escalofríos, dice que cuando justo estaban a nivel de piel, es decir, justo iniciando, se va la luz, no pasa gran cosa por eso, y él aprovecha para documentarlo y hace un video y después lo sube a las redes. Esto ha tenido consecuencias y sobre eso estamos platicando. Entonces, Oscar, doctor, me decía que justo estaban ahí, lo documentan, digamos, en este video y lo suben en las redes. Así es. Todo concilió con la reunión que convoqué con mi compañera. Dos días antes. Así es. ¿Y entonces? Y ese mismo día me mandan a citar el jurídico del CESA Quintana Roo, de los servicios hospitales de salud, para hacerme una diligencia en el hospital, para levantarme un acta administrativa por toma de instalaciones, este, supuestamente, y ese fue el motivo de mi rescisión, pero bueno, ese fue el día 20. Ese mismo día mis compañeros se molestaron, hicimos una marcha cerca del hospital. Le dimos un pliego peritorio a las autoridades, demandando más que nada transparencia, en la insinuación de bases, que no haya represión, que quitaran a la jefa de recursos humanos, Patricia Sanabia, ya que tiene cuatro familiares trabajando en el hospital, con la anuencia del director, José Bolio, obviamente, y toda esa serie de irregularidades. A mí, mire, a mí personalmente se me ha ido la luz operando en tres ocasiones. ¿Y qué pasa? Es lo que le iba a decir, doctor Oscar Hernández, ¿qué ocurre? En este caso me decía que estaban a nivel de piel, pero si se les va la luz en el quirófano, y además no está funcionando la planta, ¿qué pasa? Bueno, pues si a usted le da miedo, a mí me da terror, es una cosa horrible. ¿Eso significa, por ejemplo, que si alguien está teniendo ayuda respiratoria, monitores y todo, todo eso se va? Todo se va. De hecho, tengo un video, seguro que se lo comparto por las redes sociales, donde se ve el área de terapia intensiva totalmente a oscuras. ¿Y qué hay que hacer? Pues entre enfermeros, estudiantes y quien esté, empezar a cambiar del ventilador a los pacientes que están intubados con el ambú, con una bombita que tenemos para respirar. ¿Hacerlo manualmente? Manualmente y el tiempo que sea necesario. Dios mío, ¿se ha muerto gente? Mira, no se murió, afortunadamente, porque el personal, que es lo mejor que tiene el hospital, hizo ese protocolo que tenemos, porque ya sabemos cómo funciona. A mí, en la personal, en tres cirugías se me ha ido la luz. En una de ellas, afortunadamente, sí tuve un problema con el intestino de la señora, le di un pequeño tijeretazo, no lo rompí del todo, afortunadamente, y se pudo reparar. Obviamente lo consigné en mi nota post quirúrgica, y gracias a Dios no pasó nada. Pero obviamente, si hubiera pasado algo, ¿contra quién van? Pues contra mí, no van contra el secretario de Salud, ni contra el director que tiene mal el hospital. A ver, y cuénteme una cosa. Entonces, a usted lo corren, básicamente, ¿cuántos días después de que sube este audio, este video? A mí, el oficio está hecho el día 2 de junio, y para mí me lo hacen llegar el día 7 de junio, para hacerlo válido a partir del 8 de junio, que era mi cumpleaños. Fue el regalo de la Secretaría de Salud. Ya. Bueno, increíble. ¿Qué más falta en el hospital? ¿Qué más falta, doctor? No, bueno, pues imagínate. Mire, pues, quiere que le diga falta personal, que el personal lo basifiquen, en primer lugar. Falta que no haya carencia de insumos, que las instalaciones funcionen correctamente, mantenimiento al equipo biomédico. O sea, hay muchas cosas que le hacen falta. ¿Y es un problema de recursos? ¿Es un problema de corrupción? ¿De qué es el problema, si es que ustedes como médicos y como personal detectan en qué está pasando? Mire, obviamente, es corrupción y es una mala planeación. Verbalmente, las autoridades nos dijeron a todo el grupo que éramos en una junta que tuvimos, que hubo una mala planeación para conseguir insumos en el hospital. Es así, textualmente. Pero obviamente sabemos que hay corrupción por parte del sindicato estatal de Roberto Pott, por el sindicato federal de Barbasiano, Sanzueres, y la Secretaría de Salud. Bueno. Entre las tres partes, porque no hay de otra. El recurso hay. ¿Y cómo están los médicos? Ahora que fue la manifestación la semana pasada, ¿salieron estos médicos también? ¿A marcharse? ¿O en realidad...? No. No. No, 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 porque mis compañeros siguen recibiendo amenazas por parte de la administración, de que si nos ven así, juntándose conmigo, soy como el apestado, los van a correr. De hecho, ya han corrido a dos enfermeros el día de antier, que también estaban en movimiento. ¿Continúa la represión? Bueno, dos enfermeros. ¿Sigue un movimiento o en realidad no hay condiciones para hacer un movimiento? Hay un movimiento, pero realmente estamos en los subterfugios, porque todo el mundo no quiere hacerse visible, porque al momento que me corrieron, realmente sí me armó el movimiento. Sí se asustaban mis compañeros, y realmente los entiendo. Yo lo haría. Yo me siento asustado. No, pues me puedo imaginar. Doctor, ¿cómo está trabajando? Mire, yo afortunadamente tengo otro trabajo en el IMSS en la noche, que es lo que me estoy paliando. Voy a buscar mi práctica privada, que no la he ejercido, porque realmente no me llama la atención. A mí lo mío es la medicina social, pero ahora no me queda de otra, porque tengo que conseguir recursos. Mi vida la he planeado con mis trabajos. Ya, pues sí. Pues le agradezco muchísimo por compartir esto con nosotros, y estoy segura que además se lo están agradeciendo muchísimos otros médicos en la República Mexicana, que seguro están viviendo estas cosas. Me dice, le di un tijeretazo al intestino. Imagínatelo. Eso quiere decir que no había luz. ¿Con qué se estaba iluminando mientras hacía la operación? Ah, con los teléfonos. Es decir, se opera con la imagen. Con la luz de los teléfonos. Con la luz de los teléfonos. Bueno, pues gracias. Gracias el médico cirujano Óscar Hernández Villalbazo. Le agradezco muchísimo por tomarme la llamada. Muchísimas gracias. Y se manda un saludo a mis compañeros de los hospitales civiles de Guadalajara que también están pasando por una situación similar. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.